Estamos aquí con Moni Vidente en las redes sociales, de verdad, que estás causando un revuelo como siempre, Moni, ¿eh? Sí, gracias a todos mis seguidores que los quiero con el alma, que últimamente ha estado consternada. A ver, consternada yo, Moni, ¿qué pasó con lo de Hillary Clinton? ¿Qué pasó? Explícame. Esa no es una predicción, esa fue una profecía, señores. Esa profecía yo la hice desde que ganó hace cuatro años Obama. Yo les dije, después de Obama vendrá una mujer y después un presidente latino. Pero yo también, ahí el mundo se equivocó. Encuestas, todo, me equivoqué y le pregunto a Dios el martes. Le dije, Dios, ¿en serio me equivoqué? Porque ya habías dicho que una mujer iba a ser presidente. Dice, no, Moni, los demonios están sueltos, señores. Luzbel está siendo presa de mucha gente. Ya les había dicho que rezáramos más. Van a decir, Moni, qué terca es, que siempre nos pone a rezar, nos pone a decir qué va a pasar. Pero por algo les digo, esta mujer era lo ideal para cambiar. Pero de una vez les digo, esto es una profecía. Tarde o temprano una mujer se va a sentar en la presidencia de Estados Unidos, que yo creo que más temprano que tarde. Que les voy a dar una prevención. Ayer, el martes, lamentablemente, mucha gente votó por el señor Donald Trump, que fueron latinos, mexicanos, mujeres, que él lamentablemente insultó terriblemente. Pero yo creo que el demonio estuvo ahí presa de toda esa gente, que ahorita que ya creo que muchos están arrepentidos de haber votado por él, porque se nos viene una catástrofe. Se nos viene una catástrofe. Lamentablemente veo que ya cinco países están alistando su armamento en el mundo, porque este señor va a estar ocasionando la Tercera Guerra Mundial o una guerra. ¿Pero si crees que se vaya a hacer la Tercera Guerra Mundial? Sí. Lamentablemente a este señor yo no le confío nada. Y nos afecta a todos eso. A todos, a todos los mexicanos, a todo el mundo. Por eso es muy importante que a este señor Dios le mande sabiduría. Y la Virgen María, que lo dudo mucho, porque ya les había comentado que el Anticristo ya iba a salir. Él no lo es. Ya les dije que Vladimir Putin es la reencarnación de Napoleón. Por eso el primero que le habla para felicitarlo es Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para hacer un conjunto de cosas raras, señores. Hay que rezar mucho para esta situación. Pero les voy a dar una predicción. Yo creo que este señor no dura más que ocho meses o siete en el poder y acaba muerto. ¿De verdad? Lamentablemente. A ver, a ver, a ver. Entonces, para que quede claro. En una tragedia. Tú dices que en unos siete u ocho meses... Ya no lo veo en la presidencia. Yo creo hasta menos. Ya no lo veo en la presidencia. Yo creo que van a pasar cosas muy fuertes en todo Estados Unidos. Se va a levantar otra vez. Dios dijo, yo allí al momento, el martes, le dije, Dios, en tus manos me pongo, te doy mi alma antes de que sufra tanta gente. Y me voy a dormir. Y en ese, en el sueño, me dice Dios, no, Moni, la gente tiene que pasar por eso. Yo te necesito más allí. Estar en la tierra si no estuvieras conmigo, si no estuviera ya con Dios. Oye, a ver, dime una cosa. Entonces, si deja la presidencia después de siete u ocho meses, ¿qué va a pasar? Yo creo que ahí tendría que haber alguien, un sustituto, o alguien, ir otra vez a elecciones. Yo creo que la gente se equivocó. Aparte de todo el mundo se equivocó, que todo el mundo sabíamos que tenía que ganar ella. Pero el maligno, el demonio es fuerte, señores. Es el que te dice, haz esto, Carlos. Pau, haz esto. Eso tienen que estar conscientes, señores. Estamos viviendo una era que es de falta de fe y de esperanza. Por eso yo les puse, el 2017 viene un año muy difícil. Por eso le pongo el año de la esperanza. Hagan, recen, prendan velas, tengan comunicación con Dios. No es posible que los mismos latinos voten en contra de los latinos. Hay que mandar mucha luz, mucha luz, muy buena vibra. Hay que rezar. Rezo por todos ellos con el alma. Vienen cosas muy fuertes. ¿Y qué podemos hacer, Moni, para...? Pues, rezar. Ante todo rezar y esperar que esto se componga, que ahorita la gente más importante del mundo, no nada más nosotros, está viendo qué vamos a hacer con esta situación. La gente más poderosa, los iluminados, que hay gente muy iluminada en el mundo, así como Moni, como gente que les dice, no hagan eso, váyanse por allá. Ya les dije desde el martes, no voten por él, se va a venir la Tercera Guerra Mundial. Hay que confiar, confiar y mandar mucha luz. Si no, ya voy a vender tamales mejor. ¿Ya de plano? Sí. Dinos dónde para comprarte. No, y aparte, Carlitos, me estaba diciendo, amigos, de que yo creo que votaron porque te querían ver en traje de baño, Moni. ¿Por qué tú? Porque la semana pasada, el martes, dije que si no ganaba Hillary, me venía en traje de baño. Ah, pues, a ver, Moni, a ver, cumple. Ay, bueno. Cumple. No voy a parar tantito. Que Moni cumpla, porque yo creo que hasta a propósito... O sea, ¿sí traes el traje de baño, Moni? No, no, no traes... Pero casi. Casi, casi. A ver, caballeros, ahí está. Vuelta. Vuelta. A ver, di una predicción. Ay, Moni, qué barbaridad, ¿eh? Todo esto es de ustedes, ¿eh? Yo tengo la predicción... Fíjense cómo adelgacé, adelgacé como tres kilos del martes para acá. Tengo la predicción de que las redes sociales van a hacer un boom. Pero me duele con el alma lo que pasó con este señor. Estoy con ustedes. Yo soy mexicana completamente, latina, los quiero. Entiendan, tenemos que cambiar positivamente, tenemos que irnos otra vez con Dios y la Virgen María. Esto se va a componer. No puede acabar el mundo así, señores. Deben de entender que esto va a tener que tener una solución. Claro. Que es lo mejor. Pero para saborear lo bueno, tienes que pasar lo malo, ¿eh? Exactamente. Y reconozco totalmente y humildemente que me equivoqué. Pero esta es una profecía que tarde o temprano Dios la va a tener que cumplir. Oye, Moni, ¿qué significa el 11-11? El 11-11, señores. Mañana es la puerta divina. Dios va a abrir la puerta. Diles, Moni, que mañana es 11 de noviembre. Voy a abrir las puertas del cielo a todos los ángeles. Entiendan. Él nunca nos va a dejar y la Virgen María. Por eso es muy importante la receta que les voy a dar ahorita para iluminarnos y protegernos de todas esas energías negativas y que tú le vas a poder hablar a tu ángel y él inmediatamente se va a comunicar contigo. Por eso es muy importante que mañana pidan un deseo a las 11-11 de la mañana. Siempre es en la mañana los deseos en el lugar que estén. ¿Por qué en la mañana? Porque es cuando Dios se comunica contigo. Acuérdense que lo oscuro es para todo lo malo. Y el día, el amanecer, a las 6 de la mañana, la luz tenemos que comunicarnos. Y mañana todos los ángeles van a estar en la tierra. Por eso Dios no nos va a dejar. Mañana es muy importante. Oye, tenemos un poquito de tiempo, Moni. Tenemos como un minutito para hacer el ritual. Acuérdense, mañana vamos a prender una veladora blanca desde temprano. Le vamos a rezar a un Padre Nuestro, a un Ave María. Le vamos a poner un vaso con agua cristalino. Vamos a conseguir sal de grano, que aquí la tengo. Y le vamos a echar sal de grano a la huelta. Le rezamos a un Padre Nuestro, a un Ave María. Y con un limón verde le vamos a poner perfume de nosotros y nos lo vamos a pasar en todo, en todo el cuerpo. Todo, todo, todo el cuerpo. O sea, le pones al limón, le pones el perfume. Sí. Ay, gracias, Ana. Gracias, gracias. Bienito es bien bueno. A mí me encanta. Le ponemos perfume al limón, nos lo pasamos todo el cuerpo. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María. Lo envolvemos en papel aluminio y lo tiramos lejos de la casa. Para quitarnos todo eso, ya prendimos la veladora. Ahora rezamos el vaso con agua, cuando nos metamos a bañar, ya el último remojor, no lo echamos completito. ¿Y todo el agua? ¿Y ya no te secas o sí? Ya no te secas. Te esperas unos cinco minutos para que se penetre completamente el agua y la sal, para que corte todo lo negativo. Y te vas a poner un escapulario, el que tú quieras. Le pones perfume tuyo y te pones un escapulario para que estés completamente bendecido. Mañana que es Día de los Ángeles, señores. Ok. Y vamos a ponernos un listón rojo también mañana, para cortar todo eso. También tienes que poner perfume, ¿verdad? Claro, le ponemos perfume, le hacemos tres nudos. ¿Tienen que ser tres nudos? Sí. Uno. Uno. ¿Este se cae solito? Solo cuando se caiga lo tienen que quemar. Lo que va a hacer el listón va a chupar todas las energías negativas junto con el escapulario. Los dos que me has puesto, los dos se me han caído al día siguiente. ¿En serio? Y los he quemado, ¿eh? ¿A poco? Sí. No, y al momento que tú los quemas se empieza a chillar, porque lo que hace el listón chupa... ¿Cómo crees? Sí. Ahí te das cuenta que hay tantas energías, hay tantos demonios, señores. En todos lados, entiendan, recen, crean en Dios lo que pasó el martes. Es ilógico y es completamente erróneo. Pero ahí te das cuenta que Lucifer está alrededor de nosotros. Por eso tenemos que rezar para que esto cambie. Y mañana, día 11, abrirle la puerta a todos los ángeles. Todo va a cambiar. Todo tiene que cambiar. Yo tengo fe y creo en ustedes y creo en Dios y en la Virgen María. Muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina